Es correcto, de momento, por la forma en la que se presenta la eliminación y sobre todo el mismo Ambriz, el semblante en la conferencia de prensa cuando dice Claro que temo por mi continuidad en este equipo grande, siempre se pide el campeonato de liga, no lo logramos, quedamos fuera frente a Pumas en semifinales, cuatro jugadores expulsados Veníamos con la ilusión de disputar al menos las semifinales frente al Barcelona y el equipo no solamente queda eliminado, sino la forma en que queda eliminado, en que se le sale de control el equipo Y desde luego el propio Nacho Ambriz decía en manos de los directivos estoy frente al mismo dueño del equipo Es decir, hay muchas situaciones y en ese caso que pueden tener a Nacho Ambriz en vilo, evidentemente en un problema de si sigue o no como técnico azul crema Desde luego América tiene un problema, dentro de dos o tres semanas comienza el torneo clausura 2016 y no tiene en este momento presupuestado o no tenía la posibilidad de un cambio de técnico Pero probablemente sí una llamada de atención fuerte, todo se va a definir seguramente en estas próximas horas, Sergio Cuando Ricardo Peláez, el presidente deportivo, dé la cara de declaraciones, no quiso hacerlo, dijo estamos muy calientes El equipo volvió después de la eliminación, hubo una reunión en privado con los jugadores, con el cuerpo técnico Participaron los familiares de los mismos y tratando de cerrar un tanto filas No hasta ese momento sabemos que haya habido una conversación todavía entre Zambuesa y Quintero Pero desde luego, cuánto análisis tendrá que llevarse a cabo en las próximas horas será definitivo Además Zambuesa había dicho, este lunes se iba a dar la renovación de contrato por dos años Espero que esta situación no cambie porque el acuerdo ya estaba y ahora mismo no ha firmado la extensión hasta el verano del 2018 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!